El GAT Municipal de Antonio Ante y la Empresa Pública Fábrica Inbabura tienen el honor de invitarle a la inauguración de la Expo Feria Tuntaki 2016. Moda, colores, tendencias, estilos, pasarela y más en la inauguración de la Expo Feria Tuntaki 2016 este sábado 6 de febrero a partir de las 11 de la mañana en el pretil del Parque Central de la Ciudad. Antonio Ante, tejiendo desarrollo.